Música Proteger marcó una impronta o generó un impacto en las relaciones institucionales y eso mejora la calidad de atención, el trabajo en el equipo y la calidad de atención del paciente en el centro de salud. Lo que hemos logrado de proteger, pero no solamente más allá del financiamiento de la compra, de mejorar la calidad de atención de las personas con enfermedades crónicas más vulnerables, eso es muy importante. Música El proteger en La Rioja Lo primero que hizo fue transformar la forma de trabajar con las personas mayores de 18 años. Empezar a buscarlas, hacerles el control de salud, detectar mucha hipertenso antes de que supieran que era el hipertenso, igual que pasó con los diabéticos. Y respecto al proteger ha sido el ordenamiento del proteger, es decir, una vez que se ordenó, que se priorizó y se le dio la importancia que tiene este programa nacional orientado a las enfermedades crónicas, a los pacientes con enfermedades crónicas. Otro logro importante fue el equipamiento y el uso racional e inteligente de los fondos. Música Los efectores, los centros de atención primaria, encontraron una manera de poder llegar a las personas, gestionar su consulta, su tratamiento y tratar de cuidarlo en forma íntegra, abordar este tipo de patología. Prevenirla en forma oportuna es lo mejor que le puede pasar al ciudadano correntino. Música Hoy en día, gracias al abordaje de estos programas, hacia la implementación de los programas, muchos puestos de salud y efectores que en un primer momento trabajaban con las enfermedades crónicas, hoy se encuentran estructurados, se encuentran con procedimientos definidos, con acciones definidas, quedó una capacidad instalada y eso nos permitió poder trabajar y atender mayormente a la comunidad que tiene cobertura pública exclusiva. Música El programa nos enseñó, sobre todo, un trabajo en equipo, nos dio la oportunidad de implementar todo lo que habíamos aprendido e internalizado en la época de pandemia con COVID. También nos otorgó datos sobre las líneas que estábamos trabajando y obviamente hoy tenemos el gran desafío de continuar con esa implementación, de hacer propias para cada uno de nuestros defectores esas líneas y de seguir mejorándolas. Una de las cosas que, como un común denominador, que ha dejado o ha generado espacios de autocuidado, especialmente para las personas con enfermedades crónicas, que son espacios donde se le dedica el tiempo a educar a la persona para mejorar su estado de salud. Las mesas intersectoriales que tenemos sobre obesidad, hipertensión, sobre tabaco, han dado también que participen otros actores de la comunidad. Hace que realmente esas cuestiones sean miradas de una manera integral. Música En relación a la historia clínica digital o de la historia clínica integrada, nuestra perspectiva es ambiciosa. Venimos trabajando ya hace muchos años al principio con la digitalización en algunos efectores de lo que era historia clínica, de las teleconsultas. Y hoy nos encontramos en nuestra provincia con un sistema ya instalado en algunos hospitales rurales que estamos haciendo una prueba piloto con el objetivo de que realmente sea una historia clínica integrada. Y es muy fácil medir la calidad de atención hoy con el sistema digitalizado. Y es mucho más fácil también acceder a poder tener un diagnóstico y un seguimiento del paciente, por ejemplo, con el resultado del laboratorio. Música En el mes salimos a Tiena llevando también el servicio digamos que ofrecemos por ahí en el puesto. Música Psicología, dentista, oftalmología, bueno, todo por ahí entonces para que las personas puedan acceder al centro de salud. Música Más allá de cumplir las metas, lo importante es que se reflejó en la atención a los pacientes y de eso tenemos una gran devolución. Vino a fortalecer todo el sistema de salud más allá de los insumos, de los materiales. Fue un aluvión para nosotros muy importante, un incentivo muy importante que muchas cosas no podíamos lograr por otros medios. Creo que esta primera etapa del proyecto nos ha servido como una prueba diagnóstica para conocer de lo que podemos llegar a ser capaces de hacer. Entonces necesitamos que haya una continuidad para que de alguna manera podamos seguir creyendo en una política de salud en donde el centro de salud sea fortalecido a través de programas como Proteger. Creo que es importante esta impronta que ha dejado y creo que es necesario que continúe para que podamos seguir trabajando en pos de la salud de los ciudadanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!